Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lady Elia y estamos con Corazón de Melón en la universidad. Vamos a seguir por donde nos quedamos en el capítulo 8. Pido perdón por el retraso de este vídeo. He estado un poquito mal últimamente porque tenía que entregar... He estado muy liada con el TFG, editando un montón. La vida en general me ha sobrepasado un poco. Pero bueno, eso. Ya tenéis el vídeo. No es el día que lo suelo subir, pero os avisé de que iba a subir el vídeo de Before the Storm de Life is Strange antes que este porque no me daba tiempo literalmente a grabar. Así que bueno, allá vamos. Nos encontramos con este mozo nada más despertarnos de la enfermería y yo supuse por su bata blanca que sería el enfermero, pero yo que sé, a lo mejor es estudiante de farmacia. Por si acaso vamos a preguntar. Hola. ¿Qué? Respira. Esta es la enfermería de Anteros Academy. Te desmayaste esta mañana y has pasado el día y la noche aquí. ¿De verdad? Pero no me acuerdo de casi... No me acuerdo de casi nada, que no sé hablar. Es normal en un síncope vasovagal. Es como un sueño borroso. Tenías la tensión por los suelos. Quédate tumbada un momento. Podría volver a pasarte si te mueves muy deprisa. Me ha puesto su mano fría bajo la nuca para ayudarme a enderezarme en la cama. Es bastante agradable. Creo que lo mejor será que te quedes aquí hoy también. No sirve de nada forzarse. Es que estábamos hasta arriba. Es normal que nos haya dado un algo. ¿Dónde está? Date prisa. Conozco esa voz. ¿Quién es? ¿Empiezan los problemas? Te dejo. ¿Qué es? ¿Channy? No, no creo. A lo mejor Rosa. No sé. Si necesitas cualquier cosa, estoy justo al lado. Por cierto, me llamo Rafael. Gracias de nuevo, Raf. Cariño mío. ¡Ay, mi madre! Es mi madre. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ay, pobrecita. Tiene que estar preocupada. La moto también está preocupada. Me gusta mucho la ropa que llevan. Se le nota más mayor, pero no lleva ropa de persona de 80 años, ¿sabes? Es como que sigue siendo moderna. Sí, mamá. Estoy bien. Solo me desmayá. Y el padre. Ay, me gusta mucho el cambio de los padres. Llegamos semanas sin tener noticias tuyas. Y ahora nos enteramos de que te has desmayado en clase. Sí, lo sé. Es culpa mía. Entre la facultad y el trabajo no tengo mucho tiempo. Yo... Verlos después del principio de semana que he tenido es casi como volver a casa, en cierto modo. Tengo ese sentimiento de seguridad. Da igual lo que pase, siempre me guerrán y me ayudarán. ¡Ay, qué bonito! Ahora estamos aquí. Tiene ese gesto que me resulta tan familiar. El de colocar mi mechón detrás de la oreja y apoyar el dedo sobre la punta de mi nariz. Se me ha hecho un nudo en la garganta. Te hemos echado de menos. Los dos me han abrazado y no me hace falta nada más para que las lágrimas se deslicen por mis mejillas. ¡Ay, qué lindos! El tiempo de las visitas a la enfermería es limitado para no obstruir la zona. Así que aprovecha este día para descansar y no piensas en nada más. ¿Pero ya os vais? No, vamos a aprovechar para ver a nuestros viejos amigos. Hemos reservado una habitación en un hotel cercano. Ah, bueno, a mí que me jodan. Es una buena noticia, gracias. Creo que no se dan cuenta hasta qué punto han llegado en un buen momento. Pero, ¿cómo habéis sabido que...? Estamos en tu lista de personas a las que contactar en caso de problema. Es el director el que nos ha llamado, parece adorable. A ver, me parece lógico. Me ha pasado en la universidad. En medio de una clase me he desmayado. Es normal que contacten con mis padres. He tragado saliva al recordar el hecho de que me estaba buscando el día anterior para hablar de... ¿De qué? Bueno, no te molestamos más tiempo. Mañana nos vemos. Iremos a dar un paseo. Descansa. Justo en el momento en el que mi padre me daba un beso en la frente, la puerta de la enfermería se ha abierto de golpe. Será el enfermero para decir que ya ha pasado el tiempo de visita. ¿Ah? Pero no fue en su clase, ¿no? No sé. Elia, yo... Hola, no quería... Como se piensa en otra cosa de mis padres, me mato. Hola, somos los padres de Elia. ¿Quién es usted? Es el profesor de mi asignatura principal, el señor Zaidi. Es un amigo, Ryan. No. Es solo un profesor. Es solo... Queda como un poco de desprecio. Es el profesor de mi asignatura principal, el señor Zaidi. Oh, encantado, señor Zaidi. Me he enterado de lo que le pasaba a Elia y solo quería asegurarme de que estuviera bien. No me esperaba interrumpirla cuando estaba con su familia. Es muy amable de tu parte con el número de alumnos que tienes. Está sorprendente. Es un poco raro, de hecho. A ver, que si me lo encuentro por los pasillos es normal que me diga ¡Ay, estás bien! He oído que te desmayaste, no sé qué. Pero que venga especialmente a ver cómo estoy. Pero claro, no solo un profesor, rollo. Tenemos amigos en común. Bueno, aún así se me hace un poco de flashear confianza. Pero bueno, la intención es buena. El señor Zaidi parece incómodo. Nunca lo había visto así. Su cara me suena. No estuvo en el concierto de Deep Purple hace cinco años. ¿Qué? Sí, yo. Estábamos al lado de la pista, ahora lo recuerdo. ¿Es amigo de mi padre? Cantábamos juntos Smoke on the Water y me invitó a una copa después del concierto. ¿Qué está pasando? El mundo es un pañuelo. O sea, son bros. Ánimo. Ánimo. Estoy dudando entre pellizcarme y volverme a dormir. Bueno, hablemos de eso en el pasillo. Tu hija mía descansa, mañana nos vemos. Mis padres han salido los primeros. Cuando Ryan iba a atravesar la puerta se ha dado la vuelta, parecía que quería decirme algo. Pero mi madre lo ha interrumpido. Prométeme que no saldrás de la enfermería hasta mañana. Queremos que estés en forma, babitas. Ay, no, no me llames así. Todas han salido y me ha dado un golpe en la frente con la palma de la mano antes de volver a dejarme caer sobre la almohada. Maldita sea mamá, no pierdes una oportunidad para humillarme. ¿Babitas? ¡Ah! ¡No! Es bastante adorable. ¡No! ¡Me mato! Bueno, ahora que estás más tranquila voy a tomarte la atención. Tus padres también han traído una prescripción de tu médico para sacarte sangre, así que también voy a hacerlo si no te importa. Es obligatorio. No me gustan mucho los pinchazos. Vale, sin problema. No, gracias. Prefiero no hacerlo. Es obligatorio. Me gusta que la gente me lo diga y así me siento en la obligación a tener el doble de cuidado. No te preocupes, será rápido. He mirado otra parte mientras me pinchaba. Terminado. ¿En serio? Ya. Si quieres, puedo darte un caramelo. Ya no soy una niña. Me está intentando tirar la ficha el señor, ¿eh? Me está tirando la ficha. Todos decimos lo mismo, pero en realidad nos alegra que nos lo den. Me ha dejado tres caramelos en la mesita y ha abierto uno para él antes de dirigirse a la salida. Yo también querría un caramelo, la verdad. Me vale verga todo. Aún así, eres una de las estudiantes más valientes que he visto. Sin importar la edad, nunca he visto a nadie que esté tan tranquilo delante de una aguja. Ahora descansa. Te traeré una bandeja con lo mejor que encuentro en el comedor. Seguro que le dice eso a todo el mundo. Gracias, Rafael. Me he limitado a sonreír y me he puesto en posición cómoda para dormir. No he sentido el pinchazo porque eres un gran enfermero. Es todo. A lo mejor eres demasiado de cara. Gracias. No sé. No hay de qué, Elia. Es normal. Ha atravesado la puerta en silencio. Me he tranquilizado y he intentado no pensar en nada. Unos minutos más tarde, he oído que la puerta se abría con delicadeza y unos pasos tranquilos se acercaban a mi cama. ¿Rosa? Supongo que se habrá enterado. Te he despertado. Lo siento, no quería. Estaba dejando unas flores y un enorme regalo al lado de mi cama. Ay, qué linda. ¿Qué? Quería disculparme. He sido la peor amiga del mundo. A ver, te has portado un poco mal con Nathaniel y me estás agobiando un poco con que sea novia de Hume cuando yo no quiero. Pero a ver, tampoco has sido la peor. En plan, esto no es tu culpa. ¿Qué? Yo no me di cuenta. Cuando te vi, estabas desestabilizada. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos, así que me comporté contigo como hago con Alexi, bromista, intentando presionarte todo el tiempo, pero le cuesta recuperar la respiración. Solo he pensado en mí, he hablado de mí, no he dedicado tiempo a escucharte. Te he presionado para saltarte las clases y no estudiar y ahora te has derrumbado por mi culpa. Eso sí que es cierto y me alegra que lo vea. Estudio psicología y ni siquiera soy capaz de escuchar a mi amiga. Rosa. Te he empujado hasta el límite y has tenido que desmayarte para que me dé cuenta. Lo siento, lo siento mucho. Acepto tus disculpas. Es verdad que habías cambiado mucho. Esa me parece meter el dedo en la llaga y se está disculpando. Deja de sentirte culpable, no es culpa tuya que me haya desmayado. A ver, no, pero todo lo que ha dicho es razón. O sea, en todo lo que ha dicho tiene razón, es verdad. Acepto tus disculpas. Puedes tomarte el tiempo que quieras para hacerlo. Acepto tus disculpas, Rosa. Quiero que volvamos a empezar con buen pie. He sido una auténtica idiota. No me he dado cuenta de que hablándote de salir de fiesta, encontrar a alguien, he olvidado los momentos en los que lo compartíamos todo, en los que nos decíamos nuestros secretos, los momentos de autenticidad. Es agradable que me lo digas ahora. ¿Cómo te has enterado de que me había desmayado? Supongo que rumores. A lo mejor se lo ha dicho Castiel. Castiel. ¿Te lo ha dicho él? Ha venido a preguntarme si sabía algo más. ¡Ay, qué lindo! Me ha contado lo que pasó en clase. Me ha enseñado el papel que te habían mandado antes de desmayarte. Ha venido a verme porque sabe que estamos juntas a menudo. Sí, varias veces. Claro, las últimas veces que me encontré con él fuera del campus estaba siempre con Rosa. Aunque seguro que Chani sabe más que yo. Aunque seguro que Chani sabe más que yo. Y es normal. Parece que te escucha más de lo que yo lo he hecho desde el principio del año. A ver, es verdad. Rosa no ha sido muy buena amiga. Chani sí que lo ha sido. Ha estado conmigo todo el rato. Pero yo que sé que lo vea y que vaya a hacer algo para arreglarlo me parece muy bien. Me está gustando mucho este momento. Creo que hacía falta. Porque si no me iba a acabar cayendo mal Rosa. Rosa, Rosalía, deja de torturarte. Ya basta. Me has dicho lo que pensabas. Ahora intentemos pasar página, ¿vale? Vale. La persona que te envió la nota es inmaduro e idiota. No dejes que te afecte. Pero Rosa, ¿conocías el rumor? No. Bueno, hoy te estaba buscando. He ido al edificio de arte. Dos estudiantes de tu clase estaban hablando de ello. ¿De qué están hablando? ¿Del rumor que dice que estoy saliendo con Ryan Saidi? Sí. Parece ser que hasta vivís juntos y tenéis dos perros. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo? Es una locura. ¿Cómo ha podido? Y claro, no ayuda nada a disipar lo que venga a verme a la enfermería cuando están mis padres. Es que... Es que no haces... No ponerte tu parte, amigo. Es una locura. ¿Cómo ha podido? Pero... Lo mejor es ignorarlo. Créeme, te lo digo por experiencia. Pase lo que pase, estaré contigo para apoyarte. El resto da igual. Sí. Y bueno, aparte de eso, ¿estás bien? ¿Tu desmayo está relacionado con eso o hay algo más? Creo que ha sido un conjunto de emociones y cansancio. He alcanzado mi límite. ¿Un conjunto de emociones? Sí. Hay muchas cosas que no te he dicho. Sí, no sé qué ha podido pasar. Hay muchas cosas que no te he dicho. Tengo la impresión de que es más grave de lo que creía. Las clases son un desastre. Tengo la impresión de estar fastidiándola con mi tesina. Es grave. Ahora me siento todavía peor. Si puedo hacer lo que sea para ayudarte, no dudes en decírmelo. Y... El director me estaba buscando ayer por la tarde. Tengo miedo de que mis profesores le hayan hablado del retraso que llevo. O todavía peor, que le hayan dado información falsa sobre el señor Zaidi y yo y... Eso es todo. Son esas preocupaciones, principalmente las que han hecho que estalle. Hay un tipo. Y Naz sale con él. Es el mismo tipo que me atacó una noche y ayer atacó a Nina. Hay que pararlo. Le va a caer mal, Naz, pero yo se lo voy a decir. Rosalía ha puesto su mano sobre la mía y la ha apretado con fuerza. ¿Qué pasó? Le he contado todo con detalle. Hay que parar ese capullo, sea como sea. Prilla piensa que es posible. Bueno, Nina os lo ha contado a Prilla y a ti. Tú estás aquí a salvo. Haremos lo que sea necesario, todos juntos. Sí. En cuanto a Naz... Sé que piensas que podemos salvarlo de él mismo, pero yo no estoy tan segura. Hoy no sé qué pensar. ¿Quieres que te deje hablar con él al respecto? Admito que si soy yo la que lo hace, me va a costar no hacerlo pedazos. Yo lo haré, Rosa. Quiero aclarar ese tema yo misma. Y además, es asunto mío. Entendido. Pero por favor, ten cuidado. He mirado el enorme paquete que había traído y dejado sobre la mesita que estaba enfrente de mí, intrigada. Espera, voy a traértelo. Quiero abrir. Unboxing, unboxing, por favor. Me lo ha puesto sobre las rodillas y lo he abierto rápidamente. Había todo tipo de cosas. Pintaúñas con purpurina, mascarillas para la piel, bolsitas con diferentes tipos de bebidas calientes instantáneas, galletas en forma de gato... ¡Qué fantasía yo quiero! Los pintauñas son de Alexi. Y las galletas las hemos hecho juntos. Encima son caseras. No ha podido venir, tenía muchas clases, pero te manda besos. Es demasiado, no tenéis por qué hacerlo. Al contrario, teníamos que hacerlo. Bueno, no te molesto más. Estoy deseando verte fuera de la enfermería. Me ha dado un largo abrazo antes de dirigirse a la salida. Después, la ha llamado en un susurro. Eh, Rosa, espera. No te he preguntado cómo estás. Y... ¿Y el embarazo? Ay, qué linda. Estoy muy bien. Nos vemos cuando salgas de la enfermería. Ha atravesado la puerta y me he puesto a sacar todos los objetos para verlos mejor. Ya me siento mejor. Ver a mis padres y a Rosa. Tengo la impresión de que ahora mis problemas están un poco más lejos. Siempre he soñado con probar esas mascarillas. El director. Maldita sea, no le he oído llegar. Perdone, no quería asustarla. ¿Cómo está? Estoy bien. Eso es bueno. Confieso que estaba preocupado cuando me han dicho lo de su desmayo. Ayer la estaba buscando. Se me ha hecho un nudo en el estómago. Sus padres llamaron a la universidad porque no conseguían ponerse en contacto con usted. Así que preferí desplazarme personalmente para pedirme que le respondiera. ¡Era eso! Ah, vale. Ok. Y el señor Levarte también vino a hablar de usted. He tragado saliva ruidosamente. Vengo a tranquilizarla. Es un profesor muy atento con sus alumnos y tiene tendencia a pensar que la única forma de tener éxito es prepararse con tiempo. No es consciente de que el ritmo de cada estudiante es diferente. Pero tiene razón. Comparada con los otros, soy... Sí, pero aquí somos conscientes de su valor. Así que no pierda la confianza en sí misma. No hay ninguna razón para que pierda el año. ¡Ay, qué majo el director! Me cae muy bien. Se le ve buena onda. Yo... Gracias, señor. Sé que ir a ver a los estudiantes a la enfermería no es mi papel como director. Pero de verdad, conozco cada dosier y cada nombre de todos los estudiantes de Anteros Academy. Y no soy inaccesible. Si hay algún problema, pueden contar con mi apoyo. Gracias, señor. Siempre y cuando pueda contar con su seriedad de los estudios. No ha añadido nada. Su mirada penetrante intenta transmitir un mensaje. ¿Habrá oído hablar de los rumores? No ha añadido nada más. Se ha despedido y ha salido de la enfermería. Esta vez he sentido que el cansancio se apoderaba de mí y me he dormido casi de inmediato. Me he despertado cuando ya era de noche. Chun, 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 chun. A mí me costaría dormir a la enfermería. Se me haría raro, la verdad. No sé, es que realmente puede entrar quien sea. Me da mal rollo. Me he despertado cuando ya era de noche. Parece que se hace de noche antes. Y sin embargo, no es tarde. Todavía oigo las voces de los estudiantes en el pasillo. Hay una bandeja con comida al lado de mi cama. Todavía está caliente. Ay, seguro que me la ha traído hace poco. Estoy muerta de hambre. He devorado todo lo que veo en la bandeja y hasta he recogido las migas de pan con el dedo. Yo hago eso. Si quieres, se me quedan unas galletas en el bolso. ¡Brilla! Definitivamente todo el mundo está al corriente de mi desventura. Te estaba buscando y he terminado averiguando la información. Se ha sentado en la cama. El enfermero me ha dejado entrar con la condición de que me asegure de que comes todo lo que había en la bandeja. Pero ya veo que no voy a tener que insistir. Estaba muerta de hambre. ¿Estás mejor? Ayer tuve un día horrible. Sí, bastante mejor. Ayer tuve un día de mierda. No debería haber dejado que te fueras. Tendría que haberme quedado contigo. Hice mal. No es culpa tuya. Sí, tengo una parte de culpa. Lo sabía y no he hecho nada para apoyarte. Dejé que te fueras, aunque sabía que le estabas dando vueltas a lo que había pasado. Ni siquiera busqué un momento para preguntarte cómo estabas. Es verdad que desde que pasó lo de Nina, no dejó de pensar en ello. Ha puesto una mano sobre la mía en la cama. Oh no, no has conseguido la imagen. No, yo la quiero. Esta es la imagen del episodio. Es esta, me parece preciosa la verdad. La estoy viendo porque no me la han dado. También voy a ver la de Hyun, que me dijisteis en los comentarios que me la había saltado, así que la voy a ver. Ay, qué lindo. Me está arropando. Qué mono, me parece cute también. Me gustan mucho estas dos imágenes, están chulas. Pues bueno, no la tengo, pero la vida dura. Te voy a ayudar y no vamos a dejar que se salga con la suya. ¿Cómo está Nina? Ya está mejor, ya he ido a hablar con la policía. Se han tomado su declaración muy en serio, sobre todo porque es menor y parece que él es mayor de edad. Claro, a ver, tiene más sentido. O sea, tiene sentido que vayan más a tope. No dejo de pensar en nada entrando en el snake room como ese tipo. Pero no he venido para hablarte de eso. ¿Estás disponible el viernes por la noche? No sé si me apetece salir, Prilla. No, no es para salir. Bueno, no puedo decirte lo que vamos a hacer. En todas formas, mis padres están aquí, así que voy a aprovechar para pasar tiempo con ellos. Pero, ¿de qué estás hablando? ¿Tenéis algo planeado? Oh, entiendo. Bueno, no te preocupes. ¿Sabes hasta cuándo se quedarán tus padres? Creo que se quedarán toda la semana. Bueno, en ese caso envíame un mensaje cuando sepas algo más y ya veremos en ese momento. Mmm, cuánto secretismo. A veces es necesario. Intenta no pensar en nada. Ya arreglaremos todo más tarde. Ahora, la prioridad eres tú. Con esas palabras he salido de la habitación mientras Rafael aprovechaba para entrar. Veo que la bandeja ha tenido éxito. He tomado todo lo que normalmente tengo prohibido. Filete de pollo y taglatela con verduras, fresas con nata y galletas de avellana. Estaba buenísimo. Muchas gracias, Rafael. De nada. En cualquier caso, parece que eres bastante popular por aquí. Nunca había visto tanta gente en la enfermería hasta que has llegado tú. Oh, lo siento. No, al contrario. Así hay movimiento. Es agradable. Voy a volver a tomarte la atención. Me ha rodeado el bíceps con el frío brazalete. Ay, qué fresco. Bueno, va mejor. Pero todavía no está del todo. Prefiero que te quedes aquí esta noche. Tu madre ha dejado una camiseta si quieres cambiarte para dormir y mañana por la mañana podrás salir de la enfermería. Creo que podrás volver a clase el lunes que viene. Gracias. Ah, sí. Una última cosa. Tus resultados sanguíneos son normales. Todo está bien. Vale. Dejo que te cambies y duermas. No dejaré que nadie te moleste esta noche. Si necesitas algo, puedes contar conmigo. Buenas noches, Elia. Ha salido con una sonrisa. Ay, qué lindo. He agarrado la camiseta que había dejado mi madre. Era una vieja camiseta de pijama con un gato que decía, buenas noches, gatita. Gracias, mamá. Ha sido una idea maravillosa. Bueno, voy a ponérmela para dormir y ya me volveré a vestir mañana por la mañana. Nadie me verá. Seguro que alguien te ve. Me he acostado e intentado borrar los pensamientos que me torturaban. He tenido que dormirme muy rápidamente. Buenos días, gatita. ¿Quién es? Así me dijo alguna vez en el instituto. Madre mía. Y justo llevo la camiseta de gatita. Nire, controla tu hombre que me tira ficha. En fin. Ah, me he tapado con la sábana hasta la altura de los hombros. Por favor, espere fuera. Las visitas todavía no han empezado. Fui yo el que la salvó. Tengo derecho a verla. Está bien, no pasa nada. Ni siquiera he podido vestirme ni peinarme. ¿Podremos vernos luego, Castiel? Eh, no, no, está bien, no pasa nada. Rafael ha lanzado una mirada de aviso a Castiel antes de dejarnos solos. Bueno, ¿estás mejor? Sí, me siento mejor. Por cierto, gracias por haberme traído a la enfermería. Es normal. No parecía que fueras a venir aquí andando. Sin embargo, me debes una camiseta. Me rompiste la mía cuando te caíste e intenté agarrarte. ¿Qué dices? ¿En serio se la has roto? Oh, lo siento. Era broma. Me da igual. Pero venía a decirte algo sobre el papelito que recibiste. He encontrado al autor. Hostia, me imagino a Castiel rememorando época de instituto yendo persona por persona amenazándole de muerte para saber quién ha sido. ¿Qué? Sí, es una chica que estudia lenguas modernas. Había hecho una apuesta con unas amigas suyas que hacen tu carrera. Pero no lo volverá a hacer. No te preocupes. ¿Por qué? Digamos simplemente que ha entendido el mensaje. Es una suerte que sea una fan de Kraustorm. No ha soportado que le prohíban el acceso a nuestros conciertos. Gracias, Castiel. Es normal. Nunca te había visto en ese estado. Un silencio ha seguido la frase. Me gusta tu pijama. Mi madre no tenía otra cosa que traerme. Es maravilloso. Bueno, he pensado que si te quedabas mucho tiempo en la enfermería, esto podría ayudarte a pasar el tiempo. Me ha dado un viejo mp3 en el que estaban todos los discos del grupo Winged School. Me suena. Llevabas camisetas de este grupo en el instituto, ¿no? Sí. En cualquier caso, gracias. A lo mejor un día tendrías la suerte de compartir escenario con ellos. A lo mejor un día tendrías la suerte de compartir escenario con ellos. Podría haberlo encontrado en YouTube, pero esta forma es más original. Hostia, una ambulancia. Que estoy en la enfermería, ¿eh? Ya no hace falta que me recojáis. Estoy bien. Estoy maravillosa. Hace siglos que no veo un mp3 como este. ¿La has encontrado en algún rastrillo? A lo mejor tendrás la suerte. Yo le voy a decir esta, que es bastante nice. Sería una locura. Un día lo conseguiréis, estoy segura. Bueno, te dejo. No quiero que el enfermero con brazo de acero que te vigila me saque de aquí. Eh, Rafael es simpático. ¿Con qué Rafael? Entiendo. ¿Qué? Nada, te dejo con Rafael. Él te cuidará, estoy seguro. Hasta luego. Insinuando que me gusta Rafael. Le pego un puñetazo. Ha salido de la habitación dejando el rastro de su perfume. Una vez sola he aprovechado para quitarme la camiseta rápidamente. Te estás fuera. ¿O que no? Y vestirme. Me siento llena de energía. Tengo la impresión de haber estado durmiendo una eternidad. Tengo ganas de salir de la enfermería y de ver a mis padres. Tienes mejor aspecto que ayer. Ha llegado el día. Te dejo irte. Le voy a echar de menos y todo. Genial. Bueno, si en algún momento te sientes vértigo o algo fuera de lo normal, no dudes en venir a verme. Ha sido agradable tenerte aquí. Aunque no te deseo tener que volver. Gracias de nuevo por todo, Rafael. Bueno, siempre podríamos intentar vernos fuera de la enfermería. Ir a tomar algo o salir a cenar. Creo que es inapropiado. Gracias de nuevo por todo. Es normal. Solo he hecho mi trabajo. Que tengas un buen día. Lo mismo digo. He recibido un mensaje de mi madre. Te esperamos delante de la universidad. Nos hemos cruzado con tu tía. Parece que está más en forma que de costumbre. Lo que está es loca. Venga, date prisa. Sabemos que puedes salir. Vamos a llevarte a desayunar. Besos, mamá. Ay, quiero un croissant. Yo quiero un croissant. Me ha hecho un gesto desde la puerta. Tienes buen aspecto, cariño. A lo mejor debería aprovechar para ir a cambiarme. Llevo la misma ropa desde... No, así estás muy bien. No te preocupes. Si empiezas a lo ver mal, te lo diremos. Prometido. Alguien podría oírte. Venga, vamos a desayunar. Después iremos a comprar. Y a mediodía haremos un picnic en el parque. Vaya, qué programa. ¿Habéis preparado todo? ¿Verdad? Y cuando nos vayamos más te vale darnos noticias regularmente. Porque desde que te enviamos a babitas no has vuelto a hablarnos. Sí, lo sé. Lo siento. Bueno, está olvidado. Vamos. Hemos pasado una mañana estupenda sin parar de reírnos. Me sienta de maravilla. Por un momento he olvidado que estaba en mitad de la semana, que tenía que trabajar en la tesina. He olvidado el incidente de Nina, mis obligaciones en la cafetería y los rumores sobre mí que había en la universidad. Hemos recorrido varias tiendas y hasta nos ha dado tiempo a ver una exposición en el Museo de la Ciudad. ¡Ay, qué chulo! A la hora de la comida hemos ido a comer al parque. Tengo un hambre. Estoy grabando esto a las dos y media del mediodía y me muero de hambre. Aún no echo la comida. Me voy a morir. Hemos tenido suerte. Hace un tiempo magnífico. Le he preparado todo. Solo tenemos que sentarnos. En cualquier caso, gracias por haber venido esta semana. Lo necesitaba. Te conocemos. Sabemos cuándo es importante que estemos contigo. Y ahora es muy importante. No nos has dado noticias. No es propio de ti. Es complicado. Mira, sabemos lo que es estudiar el último año de la universidad. Sobre todo porque es el primer año que estás lejos de nosotros y que tienes una independencia total. Tu padre y yo nos conocimos en el último año de carrera. Sabemos lo que significa volar sola. Pero hay límites. Sí, las cosas no han ido como me habría gustado. Eso sucede con frecuencia. El sentimiento de libertad está mezclado con el de soledad. Solo queremos que sepas que estamos orgullosos de ti y sabemos que terminarás este año con honores. Sí, aquí nos tienes. Podemos ayudarte. Al escucharles repetir esas palabras, siento que se me hace un nudo en la garganta. ¿Puedo contarles todo? ¿El miedo que se ha apoderado de mí esta semana? Entrarán ellos también en pánico. Estaba intentando juntar las palabras cuando un visitante sorpresa nos ha interrumpido. Hola. Lo siento, no quería molestaros, pero no iba a pasar delante de vosotros sin saludaros después de todo. Alimenta los rumores. Ole, di que sí. Ryan, no pasa nada. ¿Ya estás mejor? ¿Qué? Se me han secado los ojos de repente. ¿Cómo que si ya está mejor? ¿Mamá? Le he preguntado mientras Ryan y mi padre siguen hablando animadamente. Pues fíjate que Ryan y tu padre han conectado rápidamente y hasta fuimos a tomarnos una copa juntos. Creo que no es el momento de contarles a mis padres el rumor que está causando sensación en Anteros Academy. Me acordaré toda mi vida de ese famoso concierto. ¿Pero por qué son bros? Me voy a tirar por la ventana. Hasta el próximo, vamos a tener que organizarlo. Esos te hablan con una proximidad alucinante. Ryan ha debido darse cuenta porque ha dejado de reírse inmediatamente al cruzarse con mi mirada. Yo también venía para decirte, para decirle, Elia, que me gustaría hablar de su tesina, por supuesto. Cuando se haya recuperado de los últimos incidentes, venga a verme, por favor. Esta tarde estaré disponible, si puede. Bueno, no lo duce. Le cuesta pronunciar las palabras y no se atreve a mirarme a los ojos. Ambos sabemos que no quiere hablar de la tesina. Ambos sabemos que tenemos que tratar el tema del famoso rumor. No sé si tendré tiempo. No obstante, quiero asegurarme. ¿De la tesina? ¿Por qué? El señor Ullevarde le ha hablado de mí. No quiero que hable del rumor delante de mis padres. Sí, sí, le mantendré informado. Por supuesto, no corre prisa. Lo más importante es que se recupere. Estoy recuperada y dispuesta a aclarar ciertos puntos sobre la tesina, por supuesto. En todas formas, cariño, no nos atreímos a decírtelo, pero al final vamos a tener que irnos esta tarde. ¿Tan pronto? Tengo una reunión el sábado y tengo que estar descansado. La habría pospuesto si siguieras mal, pero parece que ya estás bien. Pero te llamaremos todos los días para ver cómo estás. Y esta vez tendrás que contestar. Sí, contestaré. Aunque me alegre de veros, todos los días sería demasiado. Aunque me alegre de veros, todos los días sería demasiado. Mensaje recibido. Bueno, le dejo disfrutar de su familia. Que tengan un buen día ahí. Mi padre le ha dado un cálido abrazo y le ha hecho prometerle que le mantendría informado se vio un nuevo concierto de Deep Purple. Tengo la impresión de haber tomado alucinógenos cuando los veo darse la mano y reírse de esa forma. Pues nada, es un greto masetas. Elia, serena de la Bula Magna. Si quiere venir a verme, que sí que me ha dado cuenta. Adiós. No hay edad para hacer amigos. Pero es mucho más joven que tú. Me sorprende veros así. De verdad, tenías que hacerte amigo de mi tutor. No es mi culpa. El jovencito es simpático. Hemos terminado el picnic hablando de todo un poco. Me siento mucho mejor y ya no me da miedo volver a la universidad. Mis padres me han devuelto la energía y confianza en mí misma que necesitaba. Es la hora. Eso le empieza a ponerse. Vamos a acompañarte a la universidad. ¿Estarás bien? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Creo que voy a aprovechar para estudiar y ver a la gente que de verdad importa. Me parece bien. Pues nada, para la uni. Bueno, gracias, en serio. Háis venido en el mejor momento. Después de todo es nuestro papel, aunque lamentemos haberte visto tan poco tiempo. No pasa nada. Lo más importante es haberos visto. Y no vuelvas a dejarnos sin noticias. Te das cuenta de lo que hemos tenido que montar. Hemos tenido que llamar a la facultad porque no teníamos el número de ninguno de tus amigos. Y es el mismísimo director el que ha tenido que buscarte. Sí, además me dio un buen susto. Y eres la universidad, mamá. Ya no estoy en el colegio. Ya conoces a tu madre. No dejes que vuelva a ponerse en ese estado. Lo prometo. Y... Elia, estás mejor. ¿Qué? Estaba enterado. Estaba preocupado. Qué lindo. Nazaniel, ¿qué estás? Siento que la rabia se adueña poco a poco de mí al pensar en todas las preguntas que quería hacerle. Aquí con mis padres no. ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? Si lo conoces. Si ha sido mi novio. Desgraciadamente no es el momento de hablar de los temas que me preocupan con Nazaniel. Al menos no delante de mis padres. Ya os había presentado a Nazaniel en su momento. ¿Nazaniel? Es que claro, está muy cambiada. Se ha instalado un silencio incómodo entre los cuatro. Naz, que siempre parece tan seguro de sí mismo, ha agachado la mirada hacia sus zapatos mientras mi padre lo analiza con mala cara. ¡Ay, qué chiquito, qué bebé! ¿Qué estás haciendo aquí? Me he enterado de lo de tu desmayo. Vení a ver si... Tenemos que hablar, Nazaniel. He hablado un tono serio y decidido. No he podido evitarlo. Elia, ¿se puede saber de qué tenéis que hablar? ¡Eh, eh, eh! Tú no te metas. No es asunto tuyo. Bueno, cariño, nos vamos. Así me gusta, mamá. Nazaniel me interroga con la mirada, pero no puede ser más explícita delante de ellos. Creo que no es el mejor momento. Luego nos vemos. Siento haberos molestado. Nazaniel se ha alejado de la universidad sin darse la vuelta. ¡Ay, no! No me digas. No me digas que se me acarra es tu novio. No, papá, no es... Era, pero lo va a ser. O sea, sí. ¡Maldita sea! Déjala tranquila. Voy a llamar al trabajo. Nos vamos a quedar más tiempo. Tu hija sabe lo que hace. ¿Quieres que te recuerde tu forma de vestir y de comportarte cuando tenías su edad? Así que ahora vamos a dejar que iba su vida y vamos a volver a casa. Di que sí, mamá, di que sí. Parece que papá empieza a tranquilizarse. Ahora quiero ver una foto de la época en la que os conocisteis. Me he asegurado de quemarlas todas. Los tres hemos reído y la atmósfera se ha relajado. Me han dado un abrazo y nos hemos despedido. Mamá, a mi madre le brillan los ojos. ¡Ay, está llorando! ¡Ay! Estoy bien. No estoy llorando. Date prisa y vuelvo a la universidad o voy a terminar secuestrándote. Nos hemos despedido por enésima vez antes de irnos cada uno por nuestro lado. ¡Qué lindos! Me ha gustado mucho el momento con los padres. Creo que a Sucret le hacía muchísima falta todo. Ryan, es ahora o nunca. La universidad está vacía el viernes por la tarde. Normalmente es el momento en el que todo el mundo aprovecha para estudiar. Tenemos que hablar y aclarar las cosas. Sí, sí. Estudiar. Un viernes por la tarde. Eso es lo que tú te crees, Sucret. Y bueno, gente. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos casi 40 minutos de grabación. Y no sé si va a acabar ya el capítulo. Me da miedo que la última parte sea muy corta. Pero es que me tengo que ir ya. Es que me tengo que ir ya. No puedo más. Y no quiero llegar tarde. Quiero comer. Así que bueno. Eso es todo, mi gente. Nos vemos la semana que viene con el siguiente capítulo. Ya sabéis que estoy subiendo también una serie de Life is Strange Before the Storm. Y estad atentos a la pestaña de Comunidad. Porque si hay algún cambio, voy a empezar alguna cosa más, la pondré ahí. De hecho, quiero subir una encuesta. Porque hay varias series que tengo ya listas para empezar a subir. Y quiero saber cuál es la que más os gustaría ver. Así que atentos y atentas a la pestaña de Comunidad. Si no me seguíais, pues os podéis suscribir que es gratis. Ya lo sabéis, es gratis. Le dais a la campanita para que os avise cuándo subo vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis. Pues dejádmelo saber en los comentarios. Dadle a like. Tengo muchas ganas de hablar con Nathaniel, por fin. Ha dicho que nos vamos a ver más tarde. Así que seguramente en el siguiente capítulo hablemos con él. Yo creo que hace falta. Igual que hacía falta la conversación con Rosalía. Igual que hace falta aclarar las cosas con el señor Zaidi. Y nos hacía también falta ver a nuestros padres. Así que me ha gustado mucho esta parte del episodio. En fin. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.